Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a estos chavales a Modern Warfare 2 Vamos a jugar una partida con estas duales, con estas MP5 duales, el único Call of Duty al cual Bueno, el único y el primero que implementó el sistema duales, que por cierto acaban de matar ya uno con un Kiko Me acabo de quedar flipado, sinceramente, me acabo de quedar flipado, pero bueno Primera baja que nos hacemos chavales que conseguimos con estas MP5 duales Ahí tenemos a uno, voy a intentar matarlo, a ver si puedo, a ver si llego bien Efectivamente, lo hemos matado, perfecto, vámonos de aquí ya, que ya hemos hecho bastantes amigos Vamos a regargar estas ricuras de armas Me ha visto, así que, bueno vale, perfecto, lo hemos hecho bien Otro más Vamos a adquirir el Claymore Vamos a, no vamos a regargar nada, porque hay un nota ahí Vale, un momentito, vamos a tirar el Prince of Predator Hemos empezado muy, muy bien, la verdad Vamos a hacer una doble, que está bastante fresca Perfecto Tenemos rachas cortas Acá, what? What the fuck? No me ha entrado, tío, y pega el pepinazo ¿Será cabrón, tío? ¿Será cerdo? What the fuck, macho, en serio, ya estás empezando con los Kikos Me voy a cachis en la mar que parió a todos los demonios Y la madre que te parió a ti, compañero Pero bueno, no pasa nada, venga, seguimos, continuamos Lo estábamos haciendo muy bien, la verdad Vale, me he cargado a uno Al otro no, ah, tenía atrás a gente Obviamente, chavales, tengo lo que viene siendo Carroñero Pro, vale Para tener muchas balas, vale Porque esto se come las balas que flipa, tío Tiene una cadencia tan alta que se come las balas muy fuertemente Así Bueno, 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 chaval El armamento armamentístico que tiene por ahí ese hombre Este está por aquí, ¿no? Está arriba, ¿eh? Como salga lo podemos matar bastante fuerte Vale, hay otro Mete, mete, mete ¡No! De verdad, tío, de verdad Siempre me están matando a los puñeteros pavos estos Con misiles RPG y todas esas mierdas, tío Es que estoy flipándolo Otra vez es del analgésico, tío Otra vez es del puñetero analgésico Venga, más gente Yo era vosotros, chavales, me quitaría de aquí, la verdad A ver, que cada uno se ponga donde quiera, ¿sabes? Pero yo me quitaría Ahí no hay gente, ¿no? Me deja aquí el clemor Por si alguien lo quiere coger Que oye, si alguien lo quiere coger ¡Aleluya! Tira la aturdidora para allá Tira eso para allá No he tocado a nadie con las aturdidoras Vale, voy dejando Voy tirando aturdidoras siempre por ahí Para saber dónde están, más o menos Si toco chicha o no Nadie por aquí Acabo de ver a uno ahí Pasa tú primero, crack Buah, chaval, qué buena vista, ¿no? Pensaba que no lo había visto mi compañero Pero sí Lo ha visto, lo ha visto Lo ha visto, pero Vamos, que lo ha visto que flipa, ¿sabes? Nada más entrar el tío La he visto Vale, tengo esta ráfica de secundaria Para de lejos, por si acaso No veo nadie por ahí, ¿no? No veo nadie por aquí tampoco Vale, buenísima Aquí el Claymore Este barril no me gusta Para nada Muy bien Que pase mi compañero primero Que a mí me da la risa Me cago de que ha bloqueado No, era broma Te puede morir, ¿eh? Aquí cada uno que se muera cuando quiera Pero oye Vale Hay un otro por aquí Efectivamente Voy a tirar el Predator Que hay gente Puedo matar a los dos Efectivamente Y ahora voy a tirar otra cosa Efectivamente Acaban de tirar Una aturdidora No sé quién coño me ha tirado Una aturdidora O si alguien quiere tirar por ahí Que tire Vale Yo voy a dejarle un Claymore ahí Que no está nada, nada mal Ese Claymore Efectivamente Ya tengo Payload No puedo tirar el Payload Porque está el de mi compañero ¿Sabes? Y es una putada Pero bueno No pasa nada Vamos por aquí Vamos a cortar camino Porque creo que está todo el mundo por aquí Están todos aquí, creo Me lo quitan Me llevo ese No está nada mal Me veis de aquí Porque estoy haciendo creo que bastantes amigos Están todos allí Podrían pillar mi Claymore Ay, mierda Hablo lo primero, tío Ay, no lo he visto El de la ventana, tío Qué lástima Qué lástima 26, chaval No está nada mal, la verdad Por si acaso Alguien lo quiere coger ¿Sabes? Hay ni nadie, ¿no? Pues eso creo yo Tengo aturdidora Me pongo aturdidora, chavales Porque si alguien me lo vas a Me lo vas a preguntar y tal Me pongo aturdidora Porque me acabo de matar sin querer Porque no me acuerdo No me acordaba que no tenía Lo que viene siendo Vale No me acordaba que no tenía Lo que viene siendo comando, tío Y claro El comando hace que te haces daño A la caída, ¿sabes? Por ejemplo Perdón El comando hace que no te hagas daño En la caída Pero como no tenía un comando Pues me jodo y punto Allí creo que hay un nota A eso lo voy a matar así Perfecto 28-7, chavales Una buena partida Vamos a por la siguiente partida Vamos a utilizar Otro subfusil Duales, ¿vale? Para que veáis el potencial Que en verdad Bueno, esto Bueno, ahora lo cuento En la siguiente partida Que seguramente os va a gustar Y además toca favela Partidaza Que creo que nos puede salir Y mapazo Que nos ha tocado ahora Mismo 5 chavales Corte Y ahora regresamos Bueno, chicos UMP 45 duales Ya ves Si una Es chetada Dos No os podéis imaginar El daño que puede hacer esto Así que bueno Empezamos pues Vamos a jugar Vamos a darle fuerte Vamos a intentar sacarnos Una buena partida Y por lo menos Que sea entretenida Que es lo más importante Se la acaba de Había dos Había dos, tío Había dos Qué tristeza Por Dios Y me han matado, ¿sabes? Que es la cuestión de todo Que me han matado Bueno, tú Oye, quality Este es el hacker, creo, ¿no? Si me equivoco Madre mía Ahí está el tío Vale, perfecto Venga Vale, vamos a jugar contra un hacker No me importa, ¿vale? Vamos a intentar sacarnos Algo interesante Vamos a jugar con este puto hacker Que bueno No es que sea lo mejor del mundo Jugar contra el hacker Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Lo que estaba diciendo antes, chavales Al principio del vídeo Bueno, al final Perdón, de la partida Es que La gente no suele utilizar Las UMP duales La verdad Bueno, ni las UMP Ni las Ni cualquier arma dual ¿Vale? Básicamente por el hecho de que Bueno, tienes muy poca previsión Desde lejos Obviamente ¿Vale? Pero aún así Después tienes muy buena Muy buen daño Que puedes hacer con ella ¿Vale? Aquí creo que hay gente Creo ¿Qué? ¿Alguien ha disparado por aquí? Ahí va uno Java Compañero ¿Cómo me han visto tan rápido, tío? Bueno, no pasa nada Y lo dicho Antes la gente no utilizaba esto tampoco Ni lo sigue utilizando Y he de decir que Modern Warfare 2 Fue el primero en implementar El asesorio de duales, tío La verdad que está bastante, bastante guay Eso me gusta Y me congratula mucho Decirlo, la verdad Quiero encontrar a gente Pero no encuentro a nadie Madre mía, tío Y la peña ¿Dónde? Madre mía Y no lo veo a nadie, ¿sabes? Iba a decir que este va a ser el mejor mapa Pero me estoy arrepintiendo de decirlo Porque, tío No para de ver Camperillos por aquí Camperillos por allá Pim, pam, pum Madre mía Ese estaba tocadísimo de vida, eh Que lo sepáis Porque ha muerto muy rápido Eso no lo voy a matar ni de coña Pero ni de coña Ni de coña Vale Alguien ha pisado un clemo O lo mismo, Ignacio Me están disparando Están disparando bastante fuerte Y claro Madre mía Ay, Dios mío Había uno en la esquina, tío Jugando a un partido de fútbol Porque lo estoy viendo Había un Nota allí Jugando a un partido de fútbol Otocamperillos, ¿sabes? Qué cabrón Pero bueno, tío Os podéis mover, ¿sabes? A ver Que yo no Yo entiendo que Os guste Call of Duty Pero, tío Moverse un poco Coño Ese tampoco se quiere mover mucho Por lo que estoy viendo Ese Ese no sé ni cómo ha muerto La pregunta del millo Vale Como estáis viendo El potencial que tiene este arma Es bestial ¿Dónde está? Vale Lo acabo de ver Lo acabo de ver ¿No muere? ¿No muere? ¿No muere? ¿No ha muerto, tío? Él nota ¿No ha muerto el hombre? Maldita spas, tío Maldita spas de mierda Maldita spas Este nota que no ha muerto antes, ¿sabes? Que al cual le estaba disparando Y no moría Vale, pero ya parece ser que ha querido morirse Menos más Ha sido un detalle por su parte, oye Las cosas como son Esto es la venganza de antes Por el pavo que me ha matado antes Con las copetillas Efectivamente No me equivoco Te la dejo por aquí Si la queréis coger y tal Ahí sube uno Efectivamente Le deja aquí el claymore Yo voy dejando claymore por ahí suelta El que la quiere coger Que la coja, ¿sabes? Nadie por ahí Nadie por aquí Vale Y qué lástima Está ahí, ¿eh? Vale Me ha salido de chiripa Podríamos decir Me ha salido de chiripilla Pero bueno, me ha salido Me voy de aquí Creo que se ha tirado de la ventana, ¿no? Creo No No, no, hombre No, hombre No Oh Oh, shit De verdad la ha hecho así, tío Creo que la Creo que la ha hecho el hack Es por eso, tío Para que no se pueda utilizar Rachas o algo de eso, ¿eh? Llamarme Raro Pero creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí Vale Están por aquí todos Vale Por lo menos Nos sacamos la rachilla Con esta Perfecto Otro Claymore más Viva los Claymore, oye Vale Que ni nadie Vamos a mirar Vamos a irse Un vistacillo por aquí Estoy viendo Que me va a echar de la partida No sé por qué El hacker Llamarme es raro Pero creo que sí, ¿eh? Ahí no hay nadie, ¿no? No Que por si acaso Disparo un poquito de pre-fire Para ver si hay gente o no Aquí hay uno Me acabo el turdillo solo Me encanta mi manera de jugar Bu Grande, sí, señor Vale Tiramos el peblo Ya del tirón De lo que queda ya Lo tiramos De perdidos al río, ¿no? Que es lo que se suele decir En estas ocasiones Vale Saltamos por aquí Me están dejando más lento de la cuenta El muñeco Oh, shit Aquí hay gente Bueno Había porque El peblo lo ha destrozado Literalmente Mira de aquí, tío Aquí había dos personas, ¿no? Mi imaginación Ah, bueno Creo que uno se lo ha cargado Vale Creo que uno se lo había cargado El peblo y otro El pedreito 21-6, chavales Termina la partida Una partida Bastante, bastante interesante Contra un hacker Le ganamos Al hacker Que por cierto El hacker Se ha pirado La verdad Las cosas como son Y nada, chicos Espero que por cierto Que por cierto Y por supuesto Os haya gustado Sinceramente el vídeo Que le deis un pedazo de like Decidme si vosotros En este caso Habéis utilizado alguna vez Las duales Y si no habéis utilizado Utilizadles Decidme qué os parece Y por supuestísimo Nos vemos en el próximo vídeo Seguidme en las redes sociales Y no te olvides de suscribirte Si no lo estás Así que Nos vemos